Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Falcois. Estamos iniciando esta segunda temporada buscando esa corona, estamos en la fiebre medieval, una de las nuevas pantallas en modo carrera y bueno vamos a ir buscando esa primera victoria en esta segunda temporada, en la primera consigné como unas 12-13 victorias, tampoco llegué al nivel 40, un nivel 34 o algo así, y vamos con esta fiebre medieval que a veces se te resiste y puede ser muy puñetera. Se clasifica en 41, ahí estoy, esa paloma blanca, el skin que he utilizado en todas mis victorias en la primera temporada, y que bueno pues vamos haciendo, llegamos a estos troncos rodantes, eso es, superamos, poco a poco, con calma, esta es muy, ya os digo que esta parte es muy regresada, a ver si te tercias, pues ahí te quedas un poco pillado. Luego los troncos, estos troncos barren a a todo el personal que pillen, y veis, pues va, se han barrido, y aquí otra vez. Aquí el problema es que la gente se montona, veis, yo estaba tranquilo, esperando a pasar, y ese ha venido ahí, y me ha hecho un poco la pirula, vamos, 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 ahora sí, ahora sí, venga, ahora solo quedan los puentes elevadizos estos que se van turnando, esperamos a este, pasamos, pasamos, bien, y clasificados, el 23, el 22, pasamos a la primera ronda, mirad ese lobo, veis el lobo a la izquierda, pone Fall Guy, 7902, novato, son las matrículas de los jugadores, vale, se puede personalizar, comprando cosas en la tienda, lo de novato no entiendo el rango, también se puede personalizar en la tienda, pero no sé por qué nos ponen novatos, algunos que hemos jugado la primera temporada, y que a lo mejor hemos jugado unas 15 horas o cosas más, y que ahora nos ponen eso de novato, no lo entiendo. Tendría que haber otra diferencia, que si tú has jugado la primera temporada y no te pusieras novato, te pusieras experimentado o alguna cosa, pero bueno, es un rango nuevo, y bueno, habrá que cambiarlo, poco a poco, a ver qué pantalla nos toca, si nos toca otra de las nuevas, que sí, estaría guapo enseñárosla en el vídeo. Yo estoy buscando la primera victoria en la segunda temporada. Bueno, bueno, las puertas del éxito, ya sabéis, hay dos puertas buenas de toda la fila, en cada barra de estas, así que vamos a intentar, por lo de siempre, estar al amago de que uno se lance contra la puerta, no sé de darme trompetazos, casi siempre que me doy unos trompetazos, o acabo siendo errónea, la mayoría de las veces, o acabo quedándome ya en el suelo y los otros pasan por encima mío, así que prefiero ser yo el que sea el conservador. ¡Venga, vamos a esos tomates! Venga, vamos, amago, ¿ves? Que pasen, venga, y sacan también las piezas, por ahí, muy bien, más que nada porque como te quieses en una entrada, luego ya no pasas, ¿eh? Y solo clasificamos 29. Vamos con los tomatitos. Ese pato no se decide. Ahí el tomate bueno y el ninja. Tomate se ha liado. Vamos. No, el vikingo. Vamos, planchazo. Y vamos ahí, si conseguimos entrar entre los 10 primeros. Sí, 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 de los 10 primeros. Muy bien. Otra ronda, segunda ronda superada. Nos faltarían 3 en teoría, pero al final... Depende de los que queden también. Por ahí hay rondas que he visto que se eliminan un montón de jugadores de golpe y en dos o tres rondas ya estás en la final. Así que... Esto varía mucho de una cosa a otra. Vamos a ver. Subirse por las paredes. Este está muy guapo. Está muy guapo y es muy, muy desesperante. ¿Por qué? Porque no depende de ti, depende también de los oponentes. Si te mueven el bloque, si saltas en la misma dirección y demás. Entonces, vamos a ver. Estira, estira porque va a hacer falta. Hay que agarrarse. Y es bastante, ya os digo. Bastante puñetero. ¿Veis cómo os va a superar las murallas? Venga, vamos a ver si conseguimos agarrarnos. Que parece... Ahora sí. Venga, vamos. Vamos. Mira el pato que bien lo hace. Ese es el camino bueno. Un camino donde no tenemos que agarrarnos. ¡Oh! Vale, aquí hay un... Un movimiento. ¡Bien! Vamos, vamos. Hay que esperar tu turno también. Es bastante puñetero porque si tú estás esperando tu turno y luego viene otro y te tropieza, pues ya te la lía. ¿Veis? Aquí... Es que puedes desesperarte mucho. Ese camino es mejor. Mira el caballo que viene asaltado. ¡No! El caballo no se ha movido y no me dejaron agarrarme. Me da el rosa este. ¡Vamos, vamos! ¡Planchazo ahora! ¡Planchazo ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy, ese vikingo! ¿Para qué se quedó ahí? ¿Para qué hizo el juego ese vikingo de atrás? ¡Venga, el ninja! ¡El ninja! ¡El ninja escala murallas! ¡Venga, vamos a seguirlo! Hay un planchazo y bueno. ¡Venga, tómate! ¡Ahora yo! ¡Venga, tómate! ¡Ahora yo! ¡Ja! ¡Vamos a salir mejor! ¡Bien! ¡Séptimo! ¡Muy bien! ¡Superada! ¡Más cerca de la final! ¡Tercera ronda pasada! ¡Mira, mira qué malo el caballo! De hecho, tú te fastidies, tío. Pero es que aquí pillas a un tío que quiere fastidiar. Este ya dice, me da igual todo, ¿no? Aquí si van equipos va a ser muy guapo. Si vais a ver cuatro jugadores, pues entre los cuatro no trabajáis bien. El caballo no se va a agarrar, sí, es lo que le ha pasado. Bueno, a ver cuánto quedamos. 17, ¿no? A ver, 17. Vamos hacia esa final. Nos quedan una ronda más para la final. Vamos a ver dónde vamos ahora. ¿Cuál será? Diversión de bloque. Bueno. Esta es puñetera, ¿vale? Es bastante... Te la pueden liar bastante también aquí, si te agarran o cualquier cosa. Y son pantallas que si cometes un fallo ya, adiós muy buenas. Ese es el problema. No tienes capacidad de reacción. Así que vamos a intentar evitar al barullo, ¿eh? E intentar agarrar a gente para que luego no... No tome represales. Además, que soy la única paloma que hay por aquí ahora. Si pones un tomate, pues bueno. Hay un montón de tomates. Pero paloma... Bueno. Vamos, corre, 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 corre. Vamos, vamos, Sónico. En teoría pretenden eliminar a 16. Si quedan 16, si se eliminan 16 ya ha ganado 1. Es lo que sería la final. Pero con este ritmo es complicado que caigan 16. Sí, sí, se ha caído uno ahora, ¿sí? Nos quedan 49 segundos. Bueno, de momento aguantamos. Nos vamos al zigzag ese del final. Que ahí es donde cae la gente. O aquí, sobre todo, es estas barras que si te engancha un pie... ¡Ey, ey! Te la puede liar. Te la puede liar bastante. La primera fila, mejor no ponerse. Porque veis la cantidad de gente que hay ahí. Pero bueno, que aquí atrás también te la jodas, ¿eh? Bueno, empieza ya los últimos 20 segundos. Aquí es cuando empieza ya el zigzagueo, ¿verdad? Veis, veis. Ha caído otro. Son dos los eliminados. Aquí viene la montonera. Verán los tomates. Vamos. Vamos. ¡Ostras! Pues han caído el menos 11, ¿eh? Final 11. Somos 6. Somos 6. Bueno, pues llegamos a la final. Llegamos a la final de esta segunda temporada. Y a ver si conseguimos victoria. Caio eliminado en dos hexagonías. Y una de coronas. De montaña. Y a otra montaña majareta. A ver cómo se da esta vez. Si por fin consigo hacer una victoria. Y consigo mostraros en vicio una victoria en esta segunda temporada. De la primera temporada no subí vídeos a YouTube. Tengo, hice dos directos en Twitch. Y poca cosa más. Pero bueno, quería subir algún vídeo también. De este juego. Que la verdad que está muy entretenido. Que aunque la gente diga que pasa de moda, pues... Pues no. Está bien. Está guapo. Vamos a concentrarnos, ¿eh? Ojo las bolas. Uy, uy, uy. El unicornio este me pista pisando los talones. Vamos. Venga, 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 venga. Venga, venga. Cuidado, cuidado con los martillos estos. ¡Vamos! Salto, salto, salto. Cuidado por aquí. Por la izquierda. Vamos por la izquierda. Vamos por la izquierda. Sí, sí, sí. Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía. Es mía el sónico. ¡Sí! Toma, victoria. La primera victoria en la segunda temporada. Por fin. Lo hemos logrado. Ahí está. Primera victoria de la paloma en la segunda temporada. A esperas de... De nuevo. Nuevas victorias. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, like, suscribiros. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.